Hola amiguitos, nos encontramos haciendo un viaje a el parque El Peral que se encuentra en San José y Turbí de Guanajuato. Debo advertirles que el camino está un poco feo y solitario, al menos en la fecha en la que fuimos nosotros así estaba. Y está un poquito retirado del pueblo hasta llegar hasta el parque. Pero dejando eso atrás, vale mucho la pena la visita a este lugar. Llegando nos encontramos con unas cabañitas muy bonitas. Por si gustas quedarte a dormir y disfrutar de toda la experiencia. Cuentan con cabañas de diferentes tamaños para familias grandes y pequeñas. O si gustas también puedes llevar tu casa de campaña. El parque es excelente para realizar una convivencia familiar, con tus amigos, una fiesta. O simplemente si tienes el deseo de disfrutar de la naturaleza. El precio por acceso por persona es de $50 pesos. O al menos así lo era hace 4 meses que jugando visitamos dicho lugar. También cuenta con una alberca con agua a temperatura ambiente, la cual puedes disfrutar con el costo del acceso. Procedimos a inspeccionar el lugar y nos encontramos con unas cuevitas que nos causaron bastante curiosidad. Las cuales nos acercamos para grabarlas también. Estas cuevitas son habitaciones que también se encuentran a la renta. Si no eres claustrofóbico, es la opción perfecta para ti. Y así disfrutes de una nueva experiencia. El parque cuenta con baños, con agua, con una tiendita dentro del parque. Cuenta con asadores, con área de campamento. Y con un puente colgante que más adelante les mostraremos. Nos encontramos con esta cuerdita, la cual procedimos a jugar con ella. Pero primeramente mi esposo se aseguró de que no nos fuéramos a caer, mi mamá y yo, al subirnos a ella. La verdad está muy divertido, pero sí está también un poquito peligroso. Porque tiene que estar alguien ahí cuidando para que no vaya a tocar con esa piedra. Tal como casi le pasaba a mi esposo. Pero sí está muy divertido, se los recomiendo mucho. El precio para quedarte a acampar por una noche es de 100 pesos. Habíamos leído que supuestamente el parque también contaba con una tirolesa. La cual nosotros nunca encontramos. No sé si en ese tiempo en que fuimos no estaba funcionando. Pero esperamos que cuando ustedes lleguen a visitar, sí encuentren funcionando la tirolesa. Así que nosotros procedimos a gastar nuestro tiempo aquí en esta cuerdita, divirtiéndonos un buen rato. Después de un rato de jugar con la cuerdita, seguimos con nuestro recorrido. Pasamos nuevamente por la alberca, la cual les comenté, está a temperatura ambiente perfecto para en esta temporada de calor. Ya que si van cuando hace frío, que fue en la temporada en que nosotros fuimos, no está muy rico para meterte a bañar. Estamos con esta piedra y esa cuerdita que no sabemos cartera, así que nosotros seguimos con nuestro camino. Una cosa que les recomiendo es que lleven ropa adecuada para caminar, si es que lo van a hacer. Y también calzado adecuado, ya sean botas o tenis antiderrapantes. Porque nosotros nos fuimos pues con nuestros tenis normales y estuvimos a punto de caernos varias veces. Esto debido a que la tierra del lugar está bastante suelta. Así que tomen sus precauciones si piensan subir al cerro a caminar. Nos encontramos con lo que parecía ser una cascada, pero como nosotros no fuimos en temporada de lluvia, pues estaba todo muy seco. Les recomiendo que si es su intención observar la cascada, vayan una vez pasando las lluvias. Así podrán ver todo el parque mucho más verde y más bonito. Procedimos a subir al cerro para hacer un poquito de ejercicio, así como también observar el paisaje desde arriba. Arriba puedes observar esta hermosa vista. Alcanzamos a ver la alberca que les mostramos hace un momento. Nosotros no llegamos hasta arriba porque yo me empecé a sentir mal. Empecé a sentir que me faltaba el aire. No sé si es porque era que había demasiado oxígeno o la verdad no sé, pero no aguanté yo mucho la altura. Así que tuvimos que regresar. Mi esposo y mi mamá pues se sacrificaron conmigo a regresar. Nos encontramos con esta piedrita que no sabemos qué sea, pero se nos hizo muy curiosa y bonita. Así que también aquí les dejamos esa toma. Y al fin llegamos al famosísimo puente colgante. La verdad yo soy una persona muy miedosa, así que yo no me animé a cruzar el puente, pero mi esposo sí lo hizo, fue de ida y vuelta. También mi mamá estaba animada a cruzarlo, pero quería animarme a mí de que si yo no cruzaba, pues que no me iba a dejar sola del otro lado. Con esto terminamos el recorrido en el Parque El Peral. Suscríbanse, den like y compartan si les gusta el contenido, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Les agradecemos mucho por haber visto el video hasta el final.